Escúchame que escuchas 5 y medio a 8 Una cosa No vale, ya estoy harto Escúchame, no te pongas así No, yo te vi No te pongas así Te la te vas metiendo ¿Dónde? Cálmate, Sofía Cálmate Que suba el humo a nuestro alrededor Prenda mi incienso para disfrazar el olor Quiero fumar para olvidar un amor Que es causa de todo mi rencor Te tocó Te quiero fumar para olvidar tu forma de caminar Que no recuerden tu apellido mayor Bueno, chicos, espero que estén súper, súper genial Y vamos a grabar un video que va a ser muy bueno Para unos, otros para no Ese es para todos los públicos Y con ustedes, el señor de los señores Con ustedes, el señor El que todos quieran, que estamos esperando Que pase el detenido Adivine canciones A la final le vamos a hacer un reto ¿Ok? Vamos a hacer un reto Donde nosotros Él lo tiene que hacer después Que él En la final le vamos a hacer un reto Muchachos Que le vamos a hacer uno al otro Al otro al otro Desde que pierde Adivine menos canciones Va La primera canción, señores Vamos a empezar con la primera canción Ya Ya No No Chambea Ya Pone Chambea Chambea Alá Chambea También no te queda en bala Ah Hacaba de buscarte Perderte, perderte No, 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 no Pero está tan fuerte Le vale No, 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 no... ¡Extrañándote! ¡Extrañándote! En el nombre del artista, lo que tengan... Están en mi canal, mamujo, yonew una tensa ahí. X La había abajo mismo tiempo, J. Bali. Nikki J bereits, tiene que decir al artista tiene que decir al artista producción Opción, opción, opción. Opción, es la opción. Yo escucha bien. ¡Cállate, Martito! Tengo uno y medio. Downtown, J Balvin y Danita. ¡Oh, oh, oh, oh! Le pedí que me ayudé con una visión. Que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando bajo downtown. Ahora, eh... ¡Ozuna! ¡Ozuna, prepárate! ¡Préparate! ¡Préparate! ¿Se preparó? Sí. Se preparó. Se puso linda, su amiga y amaba. Salió de rumba, nada le importó. ¿Escómate conmigo? No, no. Es un trap. ¡Farsante! ¡Es Farsante! Ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un paisante. Yo soy... Eh... no. Ah, Ozuna, Ozuna, Ozuna. Me he comprado cuadra. Me he comprado cuadra. Me he comprado cuadra. Yo no he comprado. Es un trap. No, no. Dos mil años más tarde. Sigue bailando. Sigue bailando conmigo, mujer. Que empiecen los redoblantes, por favor. Ay, por Dios. Me gustan mayores, señores. Sí. A mí me gusta que me traten como... No, no, no. No, no. Te matas, te matas, te matas. Te matas, te matas. Te matas, pues no escuchas canciones. Ay, oye, deseo usted, Andréa, el... Mami, pero, pero es que tú me gustas nada más, nada más, dice, nada más, y espérate, que aunque ande en cien pendiente, y espérate, que aunque ande en cien pendiente, y ando detrás y espérate, que aunque ande en cien pendiente, happy, 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 happy de Nacho, y lo que oigo, los Mendoza, los Mendoza, los Mendoza, se llama happy, la canción de los Mendoza, se llama happy, la canción de los Mendoza, se llama los Mendoza, los hijos de Nacho, en tu cara, tu lado, happy, 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 no sé qué me dice, No, él merece el 1.4. ¡Michique ideal de Nacho, mi chique ideal de Nacho, mi chique ideal de Nacho, mi chique ideal! No, puede hacer chismal. Mierda, no sé cuál es esa. ¡Bum, bum, tan, tan! Un huevo, güey. En sí, eh... ¿Cómo se llama? Se llama... Marico. ¿Qué se llama? ¿Kervin? Es que ya lo dije Él no va a decir nada Si tú has dicho algo Es una fruta, pero mi punto es mi esposa No vale, ya estoy harto Púzame, no te pongas No, yo te vi No te pongas Te la estabas metiendo ¿Dónde? Cálmate, Sofía Cálmate Que pasen desgraciados Señorita Laura Señorita Laura No pegamos, no pegamos Estoy pegando No, no pegamos No, no pegamos No, yo estoy libre No, yo estoy libre No, yo estoy libre No, yo no Es el artista Así que a mí me dio Vale Balconi Balconi Brin Royce J Balvin Siga toñándote Que loco Sensualidad Sensualidad La sensualidad La sensualidad Tu no naciste para ganar Un teléfono Amantes Greicy Oh fuck, mira Somos amantes Somos amantes Inocentes De lo que Jajaja Estamos un secreto Que nadie Eh, amor Fue poni No quiero que más nadie me hable de amor Ahí te pone No me fue así que Y que la coincidencia es siempre a usted Y fea con fea No, a mí me parece difícil No ¿Qué es eso? Si ya... ¡Ale! ¡Helous! ¡Helous! Me vas a meter la puta por el puto ¡Nikki Jam! ¡Nikki Jam! ¡Nikki Jam! ¡Nikki Jam! ¡Cuéntale! ¡Qué es mejor que yo! ¡Y si tú la ves! ¡Y si tú la ves! ¡Si tú la ves o no! ¡Punto, punto! ¡Lo dijo mal! El día está en acuerdo! Estás tremendo lo mejor No hermano Es que tienes que estar bien ¡Y si tú la ves! No, si la Caxiomérica No, 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 no es malo, pero no es culpa Esta está cara de burdes a labor Quiero un beso, un beso de... Este es... Dejame robarte un beso que me lleva hasta la alma Dejame robarte un beso que me llega hasta la alma Tradición era de Santa Yatra ¡Ganachos señores! ¡Ganando! ¡Se fue! ¡Ganachos señores! ¡Ganachos señores! ¡Ganachos señores! ¡Ganachos señores! ¡Que Descarabas! ¡Por que acayo en este canal! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Bien llega de nuevo al ataque! Chau, los quiero Nos vemos pronto